y ahí qué pasa gente qué tal cómo está bienvenido a otro nuevo vídeo al canal de la tienda de forma estamos a día miércoles 25 de septiembre miércoles 25 de septiembre en españa chavales traigo la nueva tienda de fornei como por aquí antes de continuar el vídeo agradecería que si no me estás apoyando la tienda con este precioso código lo hicieras ya y va a ganar todas las partidas de forma o si no te matará un hacker ok y nada como por aquí tenemos nueve skin nueve skin nueva música la verdad es que la skin está graciosa de haber vista previa ninja cojín, ninja cojín está graciosa la skin eh la mochila vista previa no es gran cosa la mochila pero la skin sí está graciosa camuflaje y también tenemos música esta canción es el del base de batalla no o sea el base de batalla anterior tenemos nuevo pico para nuestro mal a la venta se está guapo pico buenas noches hasta mañana y nada gente esta es la tienda de hoy así que chavales sin recordar que si este vídeo ha servido ayudita gracia que se suscriban al canal y dejen un pedazo de like y recordar utilizar el código de creador como ediyoutube93 y nada y sin más dilación pues nos vemos en un próximo vídeo o en un próximo vídeo de la tienda de fornite así que adiós 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 Weis Weis Gracias.